Juan Diego han sido momentos de mucha dolor, de muchas lágrimas, abrazos, de verdad que los compañeros de Daniel Steven están bastante afectados, este acto terrorista no solo le quitó la vida al pequeño Daniel, sino que está llenando de tristeza toda una institución educativa, toda una ciudad, los niños de Ciudad Bolívar están afectados profundamente con lo que está pasando y ven ustedes también en sus pantallas a la alcaldesa Claudia López, quien está acompañando este sentido homenaje, vamos a escucharla por unos minutos y les sigo contando lo que sucede acá. Los profesores que me precedieron en el uso de la palabra, es en estos momentos difíciles donde tenemos que aprender a aprender, a inspirarnos siempre para dar lo mejor, entre más dolor tenemos, más amor tenemos que tener adentro, porque es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Los únicos responsables de este acto criminal, inaceptable, doloroso, son quienes los cometieron. Y lo que la familia de Daniel y los niños de este colegio, el paraíso, que lo recordarán siempre, y los niños de Bogotá y la ciudadanía de Colombia necesita, es unión para confrontar a esos violentos. para que nunca nos dañen el alma, nos dividan la vida, ni mucho menos nos la caben. Para evitar que este tipo de hechos dolorosos ocurran y para responder con altura, con justicia. Bueno, es la alcaldesa Claudia López, pero mientras ella habla, también quisiera preguntarle por acá unos minutos, profe, me regala dos minuticos, bueno, están muy afectados, los niños están acá también acompañando este homenaje que le están haciendo al pequeño Daniel, escuchan ustedes a la alcaldesa Claudia López, por supuesto, diciendo que no es posible que se acabe la vida de ningún niño. Ha sido el mensaje también de los profesores, quienes han descrito a Daniel como el líder de su salón, también como un niño alegre, como un pequeño con un talento profundo para el fútbol también, para dibujar, decía su profesora que esperaba que en el cielo siguiera dibujando de la misma manera que lo hizo acá en este colegio. Como les decía, pues lleno de dolor, han estado los familiares también de este pequeño, los ven ustedes ahí en este pequeño altar que le han hecho a él, está la madre, doña Gloria, profundamente afectada, muy conmovida con la manera en cómo recordaban a Daniel Steven, está sus familiares, sus hermanos, sus primos, también han estado acá, y pues los niños, por supuesto, que cada minuto han rechazado contundentemente lo que está pasando. Habla la alcaldesa Claudia López, mientras avanza este homenaje. Merecen nuestra unión para su educación.